Tal vez nunca creí y logré recorrer Tantos caminos que me llevarían a ver ¿Cómo quiero ser si estás junto a mí? Y cuando estás aquí yo sé que quiero Que ya no pasen las horas al verte Que yo solo quiero tenerte ya Siento que no hay marcha atrás Nunca voy a regresar mi vida Solo quiero volver a empezar Siento que mi corazón contigo es mucho mejor Y con el tiempo es más fácil entender ¿Por qué nos equivocamos sin saber? Que hay algo más allá Tal vez que nunca había Y ahora que comprendí que con tu amor Los días y noches me quedan cortos Hasta la vida se va muy pronto Ya siento que no hay marcha atrás Nunca voy a regresar mi vida Solo quiero volver a empezar Siento que mi corazón contigo es mucho mejor Sé que no hay donde ir sin ti Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah Mis alas se abren cuando Tu cariño inunda mi mente Cuando siento tu alma presente Siento que mi corazón contigo es mucho mejor Ya sé que mi corazón contigo es mucho más Siento que mi corazón contigo es mucho mejor items que no hay donde ir sin ti Solo quiero volver a empezar, siento que mi corazón contigo es mucho mejor. Quiero volver a empezar, contigo no voy a hablar, siento que no hay marcha más, nunca voy a regresar. Y quiero volver a empezar, quiero volver a empezar, siento que mi corazón contigo es mucho mejor. Quiero volver a empezar, contigo no voy a regresar.